Voy hablando sin palabras Yo no sé quién me llevo Si las vueltas de la vida O si las vueltas las de yo Ojalá que en las palabras Que hay la plena soledad Buscan una compañía Y no es solo por hablar Corre humo por mis venas Con un fuerte olor dulzón Tengo noticias tuyas Y ya perdí la razón Tengo miedo en el olvido Y me mata la ansiedad En ese tiempo de distancia Vive lo que no se da Ojalá que cuando vuelvas Si decidís a volver Vuelvas con la frente en alto Para que lo puedas ver Voy hablando sin palabras Voy mirando sin ojos Agarrando sin las manos Viviendo sin corazón Ojalá que cuando vuelvas Si decidís a volver Vuelvas con la frente en alto Para que me puedas ver Me puedas ver ¡Vuelvas en comincer! ¡V continua sin vosotros! ¡V ArmedOR aberto! ¡V Gracias por ver el video.